La Unidad de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Salvadoreña realizó este domingo 4 de junio un simulacro de rescate vertical con el objetivo de reforzar las habilidades y conocimientos que les permitan atender todo tipo de emergencias. Sí, efectivamente, la Unidad de Rescate está en constante entrenamiento, realizando prácticas periódicamente para poder estar preparados en cualquier situación que se presente. En caso de tener un incidente, pues estamos preparados para poder responder, contamos con unidades de emergencia en caso de que se diera algo real durante la práctica para poder movilizarnos rápidamente a un centro asistencial. Fueron ocho rescatistas, una Unidad de Emergencias de Atención Prehospitalaria y seis especialistas en atención prehospitalaria los que participaron de este simulacro, el cual consistía en el rescate de un grupo de excursionistas que realizaban senderismo en el lugar. A lo largo del año, nosotros como rescatistas estamos al servicio de la población salvadoreña y las diferentes condiciones en las que nosotros podemos encontrar a personas en necesidad de atención prehospitalaria y especializada nos obligan a estar siempre preparados para poder aplicar las técnicas especializadas en este tipo de operaciones. Como parte de estos ejercicios de rescate, también se contó con la participación de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate. Esta unidad es una apuesta por parte de la Cruz Roja Salvadoreña para estar a la vanguardia en situaciones de emergencia. Bien hecho. Cruz Roja Salvadoreña ha desarrollado este proyecto en aras de poder suplir esta necesidad a nivel nacional. Estamos recibiendo el apoyo de Empresa Privada, Cruz Roja Salvadoreña y los voluntarios. Nosotros tenemos en este momento dos binomios en los cuales estamos trabajando para poder desarrollar y certificar como perros de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.